...tras el éxito cosechado con El heredero, Rafael Tarradas Bultó... ...nos presenta su nuevo libro, El valle de los arcángeles... ...una novela en la que la ambición, el amor, la traición y la venganza... ...comparten protagonismo con los personajes... ...con el injusto sistema esclavista de la España colonial del siglo XIX... ...como telón de fondo, El valle de los arcángeles... ...nos habla del abismo entre pobres y ricos, amos y esclavos... ...y nos muestra la ambición sin límites de una mujer capaz de trastocarlo todo... ...una mujer nacida en el mismísimo infierno y dispuesta a todo para vivir en el paraíso... ...Rafael Tarradas Bultó nos transporta a uno de esos lugares... ...a los que sólo se accede a través de una novela... ...una época apasionante y peligrosa en un país convulso... ...que está a punto de cambiar para siempre. Pues mira, el siglo XIX en las colonias españolas en las que quedaba... ...es una época muy, muy crítica, ¿no? Porque al principio del siglo XIX se prohibió el tráfico de esclavos... ...y coincide que además es una época muy próspera en las colonias... ...y la mano de obra era una mano de obra esclava, ¿no? Entonces era cómo se va a organizar toda la gente para que en este momento de cambio... ...en el que ya no podemos traer más esclavos y tenemos que trabajar con los esclavos... ...que todavía tenemos, tiramos adelante, ¿no? Entonces es una época en la que todo cambió y en las colonias se sentía que... ...había muchas cosas que preferían que no hubiesen cambiado. Es una persona que tiene una parte que a lo mejor la vida que ha llevado... ...le ha llevado a ser así, ¿no? Es una persona que es súper ambiciosa, es una persona que su primer... ...su primera motivación es cambiar de vida, pero luego ya su motivación es hacerlo bien, ¿no? Es una mujer en muchas formas adelantada a su tiempo porque lo que ella espera... ...es que le valoren por lo que ella hace, ¿no? Y se esfuerza mucho y acaba con todo, ¿no? Y le da igual lo que tenga adelante por ser la mejor en lo que está haciendo. Entonces es un personaje que en muchos momentos del libro el lector le cogerá cariño... ...le cogerá empatía y en otros momentos pues la atestará, ¿no? Y es un poco la dicotomía que todos tenemos y a lo mejor súper, súper exagerada. El Valle de los Arcángeles sin duda es una novela coral. Creo que hay una serie de personajes que evidentemente llevan el peso de la novela. Creo que hay bastantes personajes pero que nadie se va a perder. Y al final lo que estoy intentando es que el Valle de los Arcángeles es un pequeño mundo... ...en el que todos nos vamos a sentir reflejados, ¿no? Porque al final todos tendremos paralelismos con unos personajes y con otros. De entrada el lector va a viajar. Va a viajar a un sitio espectacular, ¿no? En una naturaleza salvaje, un lujo tropical espectacular. Va a encontrarse con una época de mucho glamour, extrema riqueza... ...pero también por otro lado un gran contraste con la esclavitud que todavía en esa época funcionaba. Va a encontrar aventura también, ¿no? Porque en las épocas de cambios siempre hay una serie de conflictos que generan aventura. Y va a encontrar también amor porque es que en los momentos también un poco extremos... ...es donde dejamos salir nuestros sentimientos y está bien que además del odio saquemos el amor. Los escenarios del Valle de los Arcángeles están ambientados en escenarios reales, ¿de acuerdo? Yo me preocupo mucho de que el lector entienda muy bien dónde estamos. Me informo sobre la vegetación, el lugar, el clima, el tipo de cielo que había, ¿no? Me gusta mucho pensar que el lector está en sitios que han existido. Y yo mismo no sería capaz de vivir de un sitio en el que no he estado. Entonces, aunque los escenarios, hay escenarios ficticios y escenarios reales... ...sí que son escenarios que visualmente y descriptivamente son totalmente reales porque yo los he conocido. Mi proceso de escritura siempre es un poco el mismo. Empiezo con varios temas que me interesan y profundizo en ellos. Y de repente hay uno que me engancha un poco más, como en este caso todo el tema de la época colonial española... ...la última fase de la época colonial española. Me enganchó muchísimo enseguida. Creo que es muy interesante, creo que es muy desconocido. Creo que a veces no hablamos suficiente de nuestra historia. Nos traen mucho la historia de otros países de fuera y nosotros tenemos una historia riquísima y muy interesante. Y en el caso de los últimos días del Imperio Español, pues la verdad que es muy interesante de conocer y en mi caso de explicar también.